Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, Santísima, entonces es la placer. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro, el 40%, no he llegado al 80%. Yo no he terminado de resolver todas las inquietudes. Pero mire, ¿el 40% en dónde? En el final, así dice. Ah, muy bien, no, le voy a explicar, no, tranquila con eso, mire, le explico. Aquí estamos en la plataforma, este es el curso. Usted se va a ir a Progreso, ¿verdad? Vamos a ver, ya va a cargar. Una consulta, ustedes, ah, sí, cabaleses, así. Unos llegan a 80, otros a 50, otros a... Sí, ok, dígame la pregunta que tenía, perdón. No, que este jueves terminamos el curso, ¿verdad? Este jueves terminamos el módulo, sí, es la última videoconferencia. Y ustedes tienen todavía el día viernes para concluir lo que no hayan completado en la plataforma. Ok, entonces mire, si por ejemplo en la sección 1, aquí le da independiente el porcentaje de cada sección. Entonces, por ejemplo, yo tengo las dos primeras hasta el 100, pero estas las tengo incompletas. Entonces, para yo saber si es que me hacen falta ejercicios o si las notas fueron abajo, yo me vengo aquí, mire, en la sección 2, mire, 34, 34, 33, 33, todo está completo. Pero acá, yo tengo este, mire, 0, 25, quiere decir que este ejercicio está vacío. Yo no lo he hecho. No es que haya salido mal, sino que no lo he hecho. Si, por ejemplo, aquí me diera 17 sobre 25, es que salí mal en el ejercicio, ¿verdad? Y esa es como mi guía. Ahora, si usted se fija aquí en el final, yo todavía, no, en el, déjeme ver, acá estamos. Mire, solamente llevo el 31%, pero es porque me hace falta completar parte de las secciones, es porque me hace falta completar parte del examen de medio curso, y me hace falta aquí. Entonces, por el momento llevo el 31%, pero es porque todavía no he completado todas las anteriores, ¿verdad? Entonces, usted se va fijando que, por ejemplo, si usted ya da por concluida sección 2, que esta sección 2 esté arriba del 80%. Si usted da por concluido el examen de medio curso, este tiene que estar arriba del 80%. Y al final, pues, usted va a ver su promedio final. Ah, eso, eso, porque, ajá, porque yo pensé que lo último dije, vaya, 40 llevo, pues no lo voy a hacer. Pero es porque le hacen falta algunos, algunos ejercicios de todo eso, sí. Sí, me hacen falta. Ok, pero muy bien, ya está empezando la sección 5, y ya, no dudo que la termina pronto. Bueno. Ok. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que veamos juntos? Aquí estamos en la plataforma. ¿Qué le ha generado dificultad? ¿Qué quiere que revisemos? Fíjese de que en la unidad 5, por ejemplo, iba a comenzar con I can't, y I can't not. Ajá, entonces, eso era lo que, porque una parte sí ya la complementé, que es uno de los ejercicios, por ejemplo, donde está unos paisajes, que son cuatro, un paisaje, una sección, eso ya la terminé. Ok. Entonces, eso es lo que me hace falta. Bueno, ¿qué? De los que me hacen falta. Sí, pero le hacen falta, no es que tenga dificultad con ello, ¿verdad? No, yo comencé a armarlo, pero, este, mi pregunta en el 5 del CAM, del CAM, como son oraciones, hay que arreglarlas igual que el DAS y el DO. Sí, entonces, este, mi pregunta es, ¿de qué, cuántas veces uno se puede equivocar y en el caso de la plataforma? Ajá. No, usted no tiene límite. Usted, si se equivoca, lo corrige, lo corrige. Recuerde que mientras más practicamos, pues mejor aprendemos. Entonces, usted corrige, corrige, no es que la va a bloquear o algo así, no, para nada. No, no, perfecto. ¿Verdad? Bueno, muy bien, estamos bien, entonces. Si hay, si surge algo en el camino, nos deja saber, por favor, para apoyarle hoy. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Rosemary, welcome. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, pero he dicho que ahí en la plataforma a veces por, por ejemplo, yo en una, no me acuerdo, había que ordenarlas, pero me daba error y decía, porque daba como la información y uno tenía que, que hacer la oración, pero a veces solo es por el orden, cambié el orden y ahí me dio, correcto. Ok. Ok, muy bien, la felicito, sí. Muy bien, es el orden, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, muy bien. A veces como usted, por un puntito, por tener bastante cuidado, porque a veces ahí me confundo bastante. Muy bien, ok. Bueno, ¿hay algún ejercicio, Rosemary, que quiera que revisemos? Hasta el momento, teacher, gracias a Dios, los he podido hacer. Ok, bueno, me alegra entonces. Carlos, welcome. Hello, teacher. How are you? Fine. Very good. Ok, great. Vamos a ver, ¿nos vamos a la clase primero o quiere que desarrollemos algún ejercicio? Usted, díganos. Vámonos a la clase. Ok, very good. Let's go. Vamos entonces. Miren que estuvimos practicando ayer, cuéntenme. No hay tres. Es estaciones del año. Ok, yes. Seasons, winter. Give me more. No les entendí, perdón. A ver, winter. Spring. Spring. Very good. Fall. Fall. Summer. Summer. Very good. ¿Y cuál es el otro nombre, el otro nombre para fall? Autumn. 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 Very good. Autumn. And then we were practicing with different activities. Let's repeat. Dance. Dance. Ok, good. Dance. Let's see. Read. 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 Good. Swim. 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 Ok, very good. Yes. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. uh play tennis play tennis nice play tennis okay go shopping go shopping go shopping go shopping okay watch a movie watch a movie okay watch a movie watch a movie good go to work go to work go to work so we were practicing with different activities and now we are going to continue with the next topic let's say okay we are going to use wh questions by using the wh words y aquí las tenemos en negrito miren las wh words las ocupamos para pedir en una pregunta información específica es diferente por ejemplo carlos do you like soda carlos do you like soda ok carlos qué pasó mi buena luna no 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 do you like coca-cola vaya más específico ajá esa no es la respuesta carlos a ver a ver dígame cómo es la respuesta do you like yes 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 i do very good very good yes i do vamos a ver carolina okay carolina do you like do you like veamos do you like loroco okay yes yes i do very good rosemary me dice que no do you like uh watching television no i don't very good no i don't okay si se fijan hemos iniciado las preguntas con do you do you y usted me dice sí o no ahora vámonos a esta estructura mire quite las palabras que están en negrito cómo empiezan do you do you do you play you muy bien entonces cuando no tenemos la wh word en la pregunta la respuesta es sí o no pero cuando tenemos una wh word que lo único que hemos hecho es agregarlo porque mire la primera do you play yes i do pero si usted le agrega what sports do you play la respuesta es específica i play hockey en béisbol veamos la tercera ok no veamos la cuarta do you practice y yo le digo sí o no pero después usted viene y dice how often con qué frecuencia how often do you practice we practice once or twice a week usted da la frecuencia ok ok entonces ajá muy bien entonces si nosotros le agregamos a la pregunta una de estas wh words estamos pidiendo información específica la respuesta va a ser información específica ok are we ok so far yes morning yes ok very good let's continue oscar welcome ok let's repeat listen and repeat what sports do you play what sports do you play okay okay i play hockey and baseball i play i play hockey hockey and baseball and baseball okay who do you play baseball with who do you play baseball with who do you play baseball with repitamos con energía que apenas son las nueve de la noche much better very good i play with some friends from work let's repeat let's repeat i play with some friends from work i play with some friends from work very good okay and where do you play 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 okay we play at hunter park you play hunter is the name okay hunter is the name of the park if you say we play at san martin park we play at cuscatlán park we play at bolivar park this is the name of the park okay very good yes let's see um let's continue how often do you practice how often do you practice okay we practice once or twice a week we practice okay when do you practice when do you practice okay when do you practice ¿Cuándo te practicamos? Nos practicamos en Sundays. Nos practicamos en Sundays. ¿Cuándo te empiezas? ¿Cuándo te empiezas? Nos empiezas a las 10 de la mañana. Nos empiezas a las 10 de la mañana. Muy bien. ¿Tenemos preguntas de vocabulario? ¿Estamos bien? ¿Qué deporte, verdad? ¿Qué deporte practicas? Sí. La segunda es... Fíjense bien en la segunda. Muchas gracias que la mencionó. Mire la segunda. Si yo le digo, who is he? ¿Quién es él? ¿Quién? Who. Pero si yo le digo, who do you play baseball with? ¿Con quién juega baseball? ¿Ves la diferencia? ¿Sí? 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 ¿Sí vemos la diferencia? Ok. Muy bien. En todo lo demás estamos bien. ¿Quién es él? Entonces... Diga. ¿Who do you play? Es como decir, ¿con quién juega? Sí. Sí, porque le he puesto el with al final. Sí. Who do you play baseball with? ¿Con quién juega baseball? Ok. Yes. Ok. Y mire la respuesta, Carlos. I play with some friends from work. Yo juego con algunos amigos del trabajo. Con algunos amigos, ajá. Del trabajo, ok. 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 ¿Estamos bien con los demás? Sí. Ok. Los voy a llevar a los breakout rooms. Vamos a ser parejas. Y lo que necesito es que practiquen preguntar y responder este grupo de oraciones. ¿Podemos tomar la imagen, por favor? Sí. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Ok. Good. ¿Quién presenta? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ok, vámonos entonces. Diga. Ok, vámonos entonces. Let's go. Let's go and practice. Good. Ok, please click on join. Click on join, click on join. Ok. Very good. Very good. Thank you. Bueno. Ok. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Puedes compartir la imagen? Hoy sí. Vaya, hay que poner la captura de imagen, ¿verdad? Yes. Vaya, ahorita. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Sim, present, hot web. Presente, simple, con el WH. Exacto. ¿Qué sport do you play? ¿Qué sport do you play? ¿Si quieren una y una? Solo vamos a repetir. Sí, solo vamos a repetir. ¿Vaya, yo te pregunto? ¿Vaya, yo te pregunto? ¿Vaya, yo te pregunto? ¿Vaya, yo te pregunto? Te pregunto y voy a ir respondiéndole. Ah, perfecto. ¿Qué sport do you play? I play hockey and basketball. ¿Qué sport do you play baseball with? I play with some flying from the world. ¿Dónde do you play? We play at Holtzer Park. ¿Where do you play? ¿Otro parque? Este, correcto. ¿Where do you play a pass? ¿Otro? ¿Mencione otro, Carlos? We play a... Busca tu parque. Le mencionaron el de mi pueblo, pero no lo conozco. Ah, perfecto. Ah, perfecto. So, sonate. Bye. We play at Anastasia Aquino Park. Ah. ¿Cómo did you practice? We practice one or twice a week. We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. When from work. ¿Hola? 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 ¿Ya contesté? ¿Ya contesté? ¿I play with some friends from work? ¿Está bastante mal el interteacher? ¿De veras? ¿Hola? Y también el suyo, a veces usted se queda así, sin moverse. ¿En serio? Ajá. Ahí creo que no nos escucha ya después. Ajá. Ok. Oscar nos vuelve. Veamos. Oscar nos escucha. Por ratito se escucha bien, pero por ratito se le escucha así cortado y no... Ok. Y se salió, mire. Bueno. Vámonos entonces. Vámonos entonces. Sí. Muy bien, muy bien. Estuvimos practicando muy bien. Vamos a continuar. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Ah, pero antes de eso quiero mostrarles... Ok. Vamos a ver. Acá. Solo para hacer como un resumen. Mire. Tenemos, por ejemplo, la primera, who. Decíamos que es para hacer preguntas o pedir información específica. Who, you are talking about a person. Who is he? He, my brother Tom. Ok. Pregunta acerca de personas. When, when you are asking about a time or a date. And then you go with, when is the party. When is the party. On Friday at two o'clock. Ok. And then we go with what. What is for general information. And then you say, what is on the table. What is on the table. There is a pencil. Ok. And why. You are asking for a reason. For an explanation. Why are you late. Because I missed my bus. Porque me dejó el bus. Ok. Por eso vengo tarde. Ok. Then where. When you are asking for a place. Where is your book? It is in the bag. And then which. Veamos la diferencia entre what y which. Carlos. What is your favorite color? My favorite color is red. Very good. Él seleccionó el color rojo de entre todos los que existen. Cuando yo le dije, what. Pero si yo le digo, which, listen to this. Carlos. Which is your favorite color? Orange or blue? Wow. Estaba especificando. Yes. Ok. Answer. ¿Cómo era la pregunta? Which. Ok. Es la misma. Mire. Si yo le digo, por ejemplo, what is your favorite color? O si le digo, which is your favorite color? La estructura es la misma. Lo que cambia el significado es la primera palabra. Si yo le digo, what, es en general. Si yo le digo, which, es porque yo le estoy dando dos. Dos opciones. Si. Which is your favorite color? Orange or blue? Orange. Orange. Ok. It's orange. Very good. Veamos entonces. Veamos entonces. La respuesta. Aquí tenemos el ejemplo. Mire. Which is your apple? Y ahí en el cuadrito solo tenemos una manzana amarilla y una manzana verde. Y la respuesta entonces, the green one. La verde. Ok. Ok. Yes. Are we ok? If you play. ¿Estamos bien acá? Yes. Wow. Yes. Ok. Vamos entonces. Seguimos. Ahora sí tenemos la práctica. ¿Puedo moverme de imagen? Eso no lo vamos a utilizar. Como ejemplo podría tenerlo. Sí. Como guía podría tenerlo. Gracias. ¿Con cuál se compara o se asimila which? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque estaba mencionando which y la otra no sé si era we. No. What y which. Which podría ser el equivalente de cuál. Which means what? If you're up. What? Yes. What is on table? What is on table? Yes. Which is your baby? Okay. ¿Vaire ese pipí? Okay. No. ¿Cuál? Okay. ¿Are we ok? Yes. Yes. Okay. Yes. Va, ahora sí continuamos con la... Diga, diga. Cuando usamos el which, o sea, which is your apple. O sea, la misma pregunta está indicando automáticamente cuál de las dos. Exactamente, Carlos. Ahí usted dijo lo que es, which, usted ahí está diciendo que solo tiene limitadas opciones. Okay. Y cuando dice what, es porque tiene así opciones en general. Perfect. Perfect. Okay, good. Okay, let's continue. Mire, ay, qué emoción, se van a dar gusto aquí. Los voy a enviar a los breakout rooms. Los envío. Okay. Y ustedes van a completar acá. Van a completar con cuál de las WH words ustedes piensan que pueden darle sentido a esta conversación. Okay. ¿Ya tomaron la captura? Yes. Yes. Okay, very good. Vámonos entonces. ¿No? ¿Todavía no? Okay, okay. Yo se la muestro con gusto. Okay. Listo. Muy bien. Gracias que me dejas saber. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Vamos a ver si ahora no tenemos problemas de conexión. Okay, I send you the invitations. Please click on join. Good. ¿Carolina? ¿Se salió quizá? No. Veamos. He silenciado el micrófono. Sí. ¿Carolina? Ay, mire. ¿Qué pasó? Hello. ¿Carolina? Hola, hola, hola. Okay. Yes, 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 yes. You are here. Good. Estoy contiendo la imagen. Okay. Okay. ¡Complé... Complete... Convert... Convertion... Convertion... With the current... Convertions... I watch sport on TV every weekend. ¿Really? ¿Qué sport do you like to watch? Soccer, es mi favorito. ¿Quiénes usually watch soccer? Oh, ¿son de astro, no? ¿Cómo do you usually watch word stick? Aquí sería... Uh-huh, at home. At home, at home. No at my friend home. He has a really big TV. aquí sería what do you go be really how do you go by three oh about one a month I love it I love it to go by I go every Saturday really oh how do you go what do you go usually one of clubs oh yeah what do you usually go with who do you usually who do you usually go with okay are we practicing okay okay necesitan la imagen necesitan la imagen si angélica welcome thank you teacher good evening very good okay thank you okay thank you okay okay practice Ok, ok, es mi favorito, mi watch score on TV es muy weakened, ahí está, vaya, comencemos, o ya están terminando, no, comencemos, quiero ver, I watch a sport on TV every weekend, really, what sport do you like to watch, soccer is my favorite, how do you usually, how do you usually watch soccer, porque sería, what sport, who, quién, where do you play, how often do you, sería, how often, how often, how often, con qué frecuencia, no, pero, usualmente, ¿Qué frecuencia usualmente? ¿Ves el fútbol? ¿Ves el fútbol? Usualmente lo veo, veo fútbol. ¿Qué sería? It's at home. No a friend's house. He has a really big TV. ¿Qué? ¿Qué do you roll by reading? Oh, about once a month. Once a month. Once a month. I love to go by reading. Riding, bike riding. I love to go by riding. I go on Saturday. Good night. Really? ¿A dónde vas? Usually, about one o'clock. Carolina? Usually, about one o'clock. Carlos dijo esa. Oh, yes. Where do you usually go away? Go with. My sister, come with you next time. With us? Come with us next time. My sister, come with us next time. Very good. Very good. Ok, ¿me lo voy a llevar? Muy bien. Me lo llevo y allá vamos a... A perfeccionar. Ok. A verificar. Very good. Yes. Ok. Let's check together. Very good. Let's check together. Nice. Vamos. Let's continue. Muy bien. Esa era la que estaban haciendo. Vamos a ver ahora. Acá están. Mire, dos conversaciones. Vamos a hacerlo acá. Let's listen and repeat. I watch sports on TV every weekend. Let's repeat. I watch sports on TV every weekend. Ok. Really? What sports do you like to watch? Really? What sports do you like to watch? Soccer. It's my favorite. Soccer. It's my favorite. Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? At home? At where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big TV. No, at my friend's house. He has a really big TV. Ok. Very good. Now, let's move to conversation number two. How often do you go bike riding? How often do you go bike riding? By the way to be? Or about once a month? Or about once a month? I love to go bike riding. I go every Saturday. I love to ride bike riding. I go every Saturday. Really? What time do you go? O tienen también. Really? When do you go? You have the two options. Hagámoslo con la primera. Really? What time do you go? Ahora hagámosla con la siguiente. Really? When do you go? Really? When do you go? Usually at about one o'clock. Usually at about one o'clock. Usually at about one o'clock. Oh, yeah? Who do you usually go with? What do you usually go with? Usually at about one o'clock. Go with. Okay? Go with. Go with. My sister, come with us next time. My sister, go with us next time. Very good. Repitamos la última. My sister, come with us next time. My sister, come with us next time. Okay, very good. Vamos a hacer un otro ejercicio similar a este. Acá está. Pero acá lo vamos a enfocar más en conversación original. Por ejemplo, tenemos aquí cinco preguntas. Let's repeat. What sports do you like? Let's repeat. What sports do you like? My sister, come with us next time. What sports do you like? Okay, listen and repeat. Now, number two. What sports do you dislike? What sports do you dislike? Very good. Dislike is the opposite of like. Dislike is that you don't like. Okay? Okay. Number three. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Very good. Number four. What do you do on Sundays? Very good. Number four. What do you like to do in the summer? What do you like to do in the summer? Okay. What do you like to do in the summer? What do you like to do in the summer? Okay. Number five. How often do you play video games? How often do you play video games? How often do you play video games? Very good. Entonces, estas cinco preguntas las vamos a hacer en forma de conversación. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Carlos está practicando con Carolina. Y Carlos le dice, Carolina, what sports do you like? Y Carolina le dice, I like a lot of sports. My favorites are soccer and baseball. Ya ve, usted no se queda con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ah, ah. Vamos como con conversación. Cuando terminan las cinco, entonces cambian. Y Carolina le pregunta a Carlos y Carlos responde. ¿Estamos bien? Yes? Okay, yes. Okay, please. Take the screenshot or the picture. The picture. Yes. Continue. Ready? Well, this is for the right. Okay. Me lo llevo entonces. Vámonos. Los envío a grupos de dos o de tres. Lo voy a cambiar de grupo, miren. Muy bien. One, two, three. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Carolina? Carolina, me confirma si recibió la invitación, por favor. No. 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 What do you score, what score do you like Carlos? I like sport, my favorite is football and basketball. Okay, what sport do you like Angelica? Hello, what sport do you like Angelica? My favorite sport is football and basketball. Okay, what sport do you dislike, number two, like what sport do you dislike? Yes. What is dislike? What is dislike? That is the opposite of like. Okay. It's like, don't like. Well, we have to respond to my like. No, es el equivalente de algo que le disgusta. Wow. Wow. Entonces sería, I don't like. Ajá. Negativa la respuesta. Yes. I don't like your tennis. It's the sport. Hola, hola. Rosemary, otra vez tiene el mismo problema. Sí, es que yo no sé si es mi, no porque la escucho bien a usted, ¿verdad? Ajá. Carolina? Ahorita Carolina quedó, quizás porque ella estaba compartiendo la imagen y de repente quedó. ¿Carolina? ¿Carolina? Acá está Carolina. ¿Carolina? Ya se fue otra vez. Hola, hola. Ahí está. Se las voy a compartir yo para que ustedes lo hagan, ¿ok? Acá está. Bye. Y vamos por el, what do you like to do in the summer? Me preguntó ella. Ok. Vamos a preguntar si me gusta el verano o no. Eh, no. ¿Qué le gusta hacer en el verano? What do you like to do in the summer? Ah. In the summer, I like to the beach. I like to go to the beach. To go to the beach. Ok. Go to the beach. Ok. Oh, and how often do you play video games? No, I play video games. Ah. How often is... Oh, ok. Entonces me dice, I never. I never. I never. I never. I never play video games. Very good. Yes. Very good. Ahora vamos a ver. Carolina, ¿ya está por acá? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Continúe. Yo les comparto la imagen. Ustedes continúen. Ok. Carolina, what sport do you like? What sport do you like? What sport do you dislike? ¿Y dislike qué? Disculpe. Dislike es que no. Ah. Ajá. Contrario, dislike. Yes. Um, I don't know. Dislike is, um, a golf. A golf. ¿Y ahí cómo se respondería teacher? I dislike. I dislike. I dislike. Golf. Ok. What do you do on Sundays? Um, I, Sunday is, I study cosmetology. I study cosmetology. I study cosmetology. Oh. What do you like to do in the summer? I like, um, the sport is a beach, um, 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 I work on weekends, um, a heat, a comer. No es, pero en el verano. Uuh. How often do you play video games? I never, I never. I never play video games. Y las seis tenemos que hacer las dos. Uh-huh. Muy bien. Ah... fourth... Así me dijo, ¿verdad? ¿Qué haces a los fines de semana? ¿Qué haces a los fines de semana? ¿Qué haces a los fines de semana? Sí, sí. ¿Qué haces a los fines de semana? ¿Qué haces a los fines de semana? Sí, sí. Vamos a esperar a los compañeros. ¿Qué haces a los fines de semana? Sí, muy bien. Muy bien, señores. Se nos terminó el tiempo de este día. Vamos a hacer una pausa. Sí, rápido. Vamos a hacer una pausa, pero el día de mañana continuamos con otro tema. Recuerden que ya solamente nos falta en la videoconferencia de mañana y el jueves. Terminamos el módulo y ustedes tienen incluso el día viernes para concluir lo que les haga falta o quieran mejorar de la plataforma. De manera que nos vemos mañana. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por siempre estar aquí presentes y por practicar con esas ganas que siempre lo hacen. ¿Verdad? Sigamos en la plataforma. And thank you very much. Thank you. Bye. Okay, have a good night. Good night. Bye, bye. Bye. Bye.